Llegó la hora de trabajar con la dimensión lenguaje oral y escrito. Y el día de hoy les traigo un hermoso cuento referente a la primavera. Presten mucha, mucha atención. La mariquita. Había una vez una mariquita roja que creía que era hada. Tenía alas. Y un palito con el que todos los días practicaba. Uno, dos, tres. Hojas verdes para comer. Uno, dos, tres. Que a la araña se le rompa la tela araña. Uno, dos, tres. Que llegue la estación más bonita. Tanto insistió que el invierno se marchó. Y una hermosa primavera amaneció. ¡Qué hermoso el cuento de la mariquita! La mariquita roja. Ya que escuchamos el cuentito, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de tareas. Vamos a realizar la fecha de hoy. Hoy es lunes 21. Entonces realizamos la fecha. Lunes 21 de septiembre de 2020. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Van a realizar el dibujo que más les gustó del cuento. La parte que más les gustó del cuento. ¿Sí? Van a dibujar aquí. Así que, manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!